¿Cómo llevamos esta a la visibilidad? Pues, por supuesto, vía número uno de contenidos, canciones, cantar, 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 porque yo creo que ahí tú transmites mucho y conectas, pero luego puedes abrir otro tipo de vías. Por ejemplo, una serie es un camino que aporta muchísima autoridad y, sobre todo, autenticidad, y es abrir una serie donde todos los martes a tal hora emites un directo con un invitado o invitada y tratas temas que no se salgan de aquí, ¿vale? Y en medio de eso tú puedes interpretar, pues mira, al hilo de lo que dices, imagínate que una conversación es con Laura, chica, ¿vale? Invitada, y habláis del tema de conectar con las personas, la sensibilidad, esto y lo otro. Mira, Laura, te voy a cantar un fragmento de una canción de tal cantautora que para mí ha significado muchísimo, donde yo me he apoyado mucho y hace así, coge tu guitarra y ahí te vas un poco a tu parcela más musical. Tu minutito cantando, retomas de nuevo la conversación. Yo veo ese tipo de historias, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿vale?